¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de la trayectoria de Policars 2. Estamos con el desafío Ginetta, fecha 2 del torneo más amateur. Estamos recién empezando esto. Y nos toca ahora en... en Knock Hill. Así es. Esto es en Escocia. Así que vamos a ver qué onda. Vamos a dejar los mismos parámetros que vamos a ocupar durante todo el campeonato. Que es 30 minutos de práctica, que obviamente no vamos a hacer los 30 minutos, sino que unas 2-3 vueltas para aclimatarnos. Clasificatoria a 15 minutos y carrera a 8 minutos. Así es que... vamos pues. Yo lo puse el nivel de dificultad en 100. Y resulta que la primera carrera que fue en Alton Park, en práctica la IA era mucho más rápido que yo. De hecho, estuve como a un segundo de la punta. O del último, no recuerdo, pero me faltaba mucho ritmo. Hice la... una quali que me salió mal. Entonces partí último. Pero en carrera tenía mucho mejor ritmo. De hecho partí último y gané esa carrera. Entonces me imagino que el nivel de dificultad, si bien es cierto, está en 100, con el pasar de los campeonatos a lo mejor va a ser mayor el desafío. Pienso yo porque no quiero subirle más porque capaz que lo suba, no sé, a 110 y después la sufra con los otros torneos que vienen más adelante. Entonces ahí tengo la duda. No sé cómo será ese asunto. Así que lo vamos a dejar ahí en 100% la dificultad de la IA. Ya, ya, ya. Vamos a girar entonces. Ya, aquí salimos hacia la izquierda. Está lloviendo. Está lloviendo. Bueno, era que no aquí en Escocia. Me imagino que se está lloviendo. Ya me montaron las ruedas. De mojado. Oye, los parabrisas, o sea, los limpios parabrisas. No tenía con ese botón. Con ese botón. A ver, espérate. Déjame asegurarme porque... Volver a Boxes. Reglajes. Aquí veo los neumáticos, ¿verdad? Compuesto. Dice automático. Entonces me imagino que debe estar para mojado. Este es mojado, el verde. Hielo automático. Hemos compuesto todos los climas, todo terreno y hielo automático. Ya, dejémoslo en automático. Un circuito cortito, muy entretenido, ratonero. 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 No viene el reconocimiento de pista. No vayamos muy al loco. Un circuito cortito. Y me comí. la segunda parte de la chicana será en tercera esta o en segunda creo que en tercera porque vamos a venir con más velocidades como les decía un circuito súper corto porque aquí llegamos a la última curva ya pues creo que es la primera curva en primera marcha es la primera curva en primera marcha a pesar de que está lloviendo no encuentro que sea difícil de controlar en estas condiciones ahora hay que bajar a segunda la tercera se queda o sea la primera muy corta nos vamos a meter en el setup a ver si podemos alargar un poquito la primera la tercera la tercera la tercera la verdad que encuentro cómodo el auto hasta ahora salvo eso de la primera marcha que podríamos cambiar claro porque salgo en segunda como muy muerto 5 segundos de la punta ahora queda 3.6 oye pero que desastre igual que la carrera pasada estaba súper mal y después en carrera iba súper bien no sé, algo extraño demasiado jugado ahí frena, frena, ya, ya frené ya estoy frenado pero va a estar realmente complicado escalar en esta carrera salen todos mejor que yo en la última curva ya yo como Gracias por ver el video. 3.6 con la punta, la verdad que no lo puedo creer. Mira, yo estoy haciendo la misma línea que hace la IA, que se come ese primer piano, pero a mí me... a mí me... me sancionan a ellos, ¿no? La IA siempre se come ese piano, siempre. La IA siempre se come ese piano, siempre. La IA siempre se come ese piano. Ahí lo pasamos bien Pero voy perdiendo tiempo incluso con mi mejor vuelta No puedo cortar más la caja porque ya me dijo mi ingeniero No puedes cortarla más, está en el límite Perdí el auto, perdí el auto En mi afán de mejorar, oye, no sé qué voy a hacer acá Último con diferencia, 1.5 Y hago 1, mejor vuelta, ¿dónde está? 1.8, 1.8, 8 ¿Será que siempre es así? Porque en la primera carrera me pasó lo mismo Yo decía, ¿cómo me hacen tanta diferencia? Y después de la carrera Lo empecé a pasar de poquitito todo Entonces no sé qué onda Voy a continuar la clasificatoria Que ni siquiera debería clasificar porque igual voy a salir último 1.5, mira 1.5, 1.5, 1.6 1.8 2.8 más lento que el último Y no creo que Si salgo con el estanque de combustible Con combustible solamente para la Quali Baje más de 2 segundos, ¿verdad? En este con circuito tan corto Mira, está para 120 y tantas vueltas Deja de poner para 5 vueltas A ver qué onda Igual tenía harto combustible Ya, vamos a clasificar Hay una llovizna ahora No está tan fuerte como la de anterior Pero me imagino que como está automático esto Tengo neumáticos para lluvia No, ahora sé que está lloviendo más fuerte Quiero que está más fuerte la lluvia que en práctica Uff, qué manera de comerme la La pulpa ahí Aquí me dice que frenes Estoy en mi vuelta de De calentamiento Voy a hacer máximo 2 vueltas De Quali Si es que la logro hacer bien Tengo que pasar a primera ahí Cuando estoy ya en la mitad de la curva Porque si no Si la paso antes O me deja Porque si no Me echo el motor De hecho Se nota que está más rápido el auto Porque le saqué combustible Porque Pasan los cambios más rápido Claro, por eso me estoy saliendo en las curvas ahora Porque Está súper liviano Con respecto a lo que sentía antes Me salte otra vez la chicana Me va a decir que Que baje No me dijo nada A ver Ok A esta vuelta ya está tirada a la basura Vamos a ver si la siguiente nos va mejor Ok Aquí vamos Esta es la buena Ok 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 Oh justo había un charco ahí, justo había un charco, pese a un charco ahí. Esas tres cuatrodécimas serán con respecto a mi mejor vuelta de práctica. Yo deseo hacer esa última curva con la relación de marchas que tengo y no puedo modificar de buena forma. Último por supuesto. Música Me queda combustible para menos de media vuelta, así que esta va a ser la última vuelta cronometrada. No voy a alcanzar ni siquiera para salir del último lugar. Música 1,99, 1,99. Última vuelta, mejor vuelta, 1,8,4, 1,9,2. A 8 décimas del último. Y a 1,8 prácticamente de la punta. Ya, la vuelta está en 1,7. A ver, si son 8 minutos de carrera son, pongamos como estilo para 8 vueltas. ¿Cierto? Eh, volvamos a boxes. Sigue lloviendo. Reglaje. Música Mira, para no quedar tan justo. No, pero tienen que ser 8 vueltas porque... A ver, con esto vamos a revisar si es que la estimación de Project Cars es buena. Porque con otro simulador de repente se manda unas macanas importantes. Debería alcanzar con 4 litros para 8 vueltas. Así que dejémoslo así. Listo, guardamos aquí. Perfecto. Y nos vamos acá arriba. A ver, ¿qué pasa? ¿Qué va a pasar aquí? Ok. Todo en regla, todo en regla. No sé si está lloviendo muy fuerte o toda esa agua, además es del spray de los otros jugadores. Claro, es del spray. Vamos sextos. Me está navegando por dentro. Vamos a ver. 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 Gracias por ver el video. Fin de semana todo lloviendo. Mira, dos en uno, dos en uno. Mira, lo mismo que la fecha pasada. En práctica hay quali, súper lejos del resto y ahora ya estoy casi en la punta. No sé si hacer ese pequeño cambio primero ahí. La vuelta más rápida de carrera. Voy a ver el globo. Voy a ver el globo. No, ojalá que no me sancione. Pero como si yo le di todo el espacio por fuera, ¿para qué se mete? Voy a apagar esto porque... Es solo el agua que queda en la pista la que nos puede jugar con una mala pasada. Los charcos. Ya no está lloviendo. No está lloviendo. Mira, aquí no pasé a primera. mira, no pasé primera y me paso como si nada quedan dos minutos y me voy a ir por fuera, o sea por dentro mejor dicho, por los charcos que hay, todos esos charcos, esta va a ser la última vuelta 9-1, a new PB Great start, you've just posted the fastest first session time esta carrera es mía, esta carrera es mía esta carrera es mía una vuelta a la última curva con esta relación de marchas, nunca un poquito desconcertado así por el asunto este que les comentaba de que estamos tan lentos en práctica y quali y en carrera los pasamos a todos claro que con problemas no es que sea fácil, pero como que levantan mucho en carrera será a lo mejor como no te iba a decir como en la vida real que en la quali se están hasta el último segundo y en carrera son más tranquilos no, pero en práctica también van súper rápido no sé, no sé en qué irá ese comportamiento extraño imagínense yo pusiera en 120 la ida imagínense yo pusiera en 120 la ida no sacarían 7 segundos y a lo mejor en quali y en práctica y en carrera a lo mejor sería la cosa más pelea que extraño eso pero bueno cuando ya pasemos este torneo creo que son dos porque decía UK y un 2 o sea como que después de este torneo de 5 carreras hay otro como segunda parte del mismo después pasaríamos ya a la otra categoría y esperemos en esa categoría a ver si va evolucionando el asunto de la ida eso no lo sé así es que lo dejamos por aquí hasta ahora y nos vemos en la siguiente que sería vamos a ver ahora vamos a ver dónde nos toca la siguiente carrera mira, la vuelta rápida más encima es un punto extra, sí estamos punteros en el torneo obviamente si llevamos dos carreras y las dos las hemos ganado Silverstone esta es la variante nacional así que ahí nos vemos pues en Silverstone siguiente fecha de este torneo muy extraño en cuanto a la ida pero muy divertido nos vemos amigos, chau!